Hace 40 años que salió a la luz el libro Lugares donde el espacio cicatriza, del poeta y artista plástico Marco Antonio Montes de Oca. A cuatro décadas de distancia, esta recopilación de poemas visuales recobran su vigencia y relevancia en una nueva edición a cargo de Carlos Pineda. Y sobre todo que representa un hito en la literatura mexicana, en tanto que en esa década en específico, en general después, se realizó muy poca poesía visual en México. La edición de Joaquín Ortiz no tuvo tanta difusión y con Rodolfo Mata, de Filológicas del UNAM, decidimos que era necesario, dado que ahorita tenemos como una explosión, en particular en los jóvenes poetas mexicanos, el interés por la poesía visual. Tomo en cuenta también, por ejemplo, que Ulises Carrera está siendo releído de nuevo. Es decir, toda esta generación de creadores que en su momento fue aislada de la doxa literaria oficial mexicana, de pronto ahora vuelven a retomar su lugar que le correspondía. Por primera vez, esta edición reúne los poemas y las obras pictóricas de Montes de Oca, obras que a la fecha están desaparecidas. Consideré pertinente, para poder entender los modos de realización del poema visual de Montes de Oca, que dentro del libro estuviera su pintura. Porque siempre leemos a Montes de Oca, pero nunca encuentran ni en las pinturas. Entonces creo que esa es parte del plus que tiene esta nueva edición. Y lamentablemente, pues, no sabemos dónde está. Ese es un pendiente que queda para los críticos de artes visuales. En México, evidentemente, Tablada, José Juan Tablada es nuestro primer poeta experimental que hace caligramas, al tipo Guichemán Polinér. Pero lo que hace Montes de Oca, dada su tendencia a la plástica también, es llevar el poema caligramático hacia otro nivel plástico. Es decir, la palabra deja de ser solo palabra para hacer también un sustrato arquitectónico, visual. Entonces, lo interesante es cómo logro conjugar el espectro lingüístico con el plástico en un solo hecho poético y que eso dé un plus. Lugares donde el espacio cicatriza, editado por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta y Ediciones de Lirio, ya está a la venta en librerías educal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!